Subamericano Sub-20 que se disputa en Uruguay chocaban Brasil y Colombia, ambos seleccionados ya clasificados al hexagonal final, pero terminó siendo triunfo de la verde-amarela por dos tantos contra uno y de esa forma el lunes cuando comience la ronda de los seis mejores enfrentará a Uruguay en el clásico, en uno de ellos de Sudamérica, minuto 43 Tales, ponía el primer tanto del partido para el pentacampeón del mundo a nivel de mayores, vamos al complemento en donde se iban a dar otros dos tantos, el primero de ellos para Colombia, Mauro Manotas que con su pie derecho colocaba el empate transitorio, era un buen resultado, teniendo en cuenta que faltaba algunos minutos todavía de partido y podían tener la chance de quedarse con la victoria pero el triunfo llegó y fue para Brasil, el primero que hace Marcos Guilherme, una definición soberbia, extraordinaria, puso la bola junto a uno de los palos, el arquero que intentó sacarla pero era realmente imposible, le colocó muy bien la pelota, Brasil 2, Colombia 1, Subamericano Sub-20. Subamericano Sub-20. Subamericano Sub-20. Subamericano Sub-20. Subamericano Sub-20. Subamericano Sub-20. Gracias por ver el video.